¿Y ahora qué vas a seguir con esa jetota? Es que me duele, mira cómo han roto el seguro de la tapa, a ver. Y eso es hecho tuyo, vos eres la que coges el carro, no cuidas las cosas como a vos no te cuesta. No voy a ser yo, de seguro fueron tus amigotes. Amigotes, a mis amigos les prestaré el carro pues. Todavía, no, no les prestes, se suben en manadito, se trepan y donde puedes se sienten. Eso es lo que vos sabes, negar lo que haces. ¿Vos es lo que sabes si te diera tu masca? No, no, no me molestes, a mí ya no me molestes. ¿Qué te hago mucho chico? ¿Y ahora qué te estarás llamando? Si es que es uno de tus amigos, pregúntale, pues si no dejaron son pie no te van a apagar. Porque así se vencer. ¿Aló? Y los me da. ¿Qué fue? Estoy por acá. Cierra, cierra, cierra la ventana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cierra la ventana y viene ese hermano, cierra. ¿Qué va a pasar? Puta, que te sabes la verdad. Estoy acá, por favor. ¿Le doy la mano? No, no, amiguito. No, no, no. Recién salgo de la mano. Le doy la mano. Por mi familia. Ayude con un centavito. No tengo suelto, no tengo nada de suelto. Le la hago. No tengo suelto. O sea, despuésito medalla, pero le la hago. No, no, no tengo suelto, amigo. Si es algo de la lavadora. Puta madre, qué es necio. Mira lo que vos está haciendo. No tengo suelto, vea, mi amigo. De más, vota embajando con esos dedos. Puta madre, cien. Qué tonteras. ¿Aló? Sí, acá afuera te estoy esperando. Dime que no hay. Ya, mi doncito, ya le iré lavando ya, por favor. Por mi familia. No, amigo. No tengo suelto. No tengo suelto. No tengo suelto. Por favor, usted también es padre. ¿Por qué son así necios? Si se dice no. ¡Ve, ve, ve! ¡Auxilio! ¡Ladrón! Tranquilo, papi. ¡Auxilio! 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 ¡Policía! ¡No, no, no! ¡No, no, tranquilo! No te dije que era por mi familia. No me quieres dar un centavito. No, no, ya, ya, tranquilo. Llévate lo que quieras. Yo tengo familia. Esas botas están hermosas, papi. Esas botas están hermosas. No, amigo, amigo. Ya te va a dar lo que quieres, pero suelta el arma. Tranquilo, tranquilo, cuidado. ¿Por qué se ha llevado? No, tranquilo, ya. Un centavito te pedí. Dale, 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 ya, chévate, ya no tengo nada más. Dale, dale, dale los zapatos, dale. Ya no tengo nada más. Ya quietito, cuidado, cuidado. Ok, párate. Cuidado, no. Por lo menos, amigo, deje por lo menos el chip. No me hagas nada, yo tengo familia. Está hermosa. Ahí está mi esposa, ven. No me hagas nada delante de mi esposa. No, amigo, ya, tranquilo. Sí, señora, ¿qué tiene? ¿Cómo que tengo? Yo no tengo nada. Sáquese con todo. ¡A mírame, venga! Bájese, señora. No, 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 rápido, rápido. No haga bulla, no haga bulla. No llame nada. Diosito lindo, ¿sí le viste lo que le pasó? Rápido, deja de estar ahí, frío. Muévete, coge tus zapatos, coge rápido el celular. Ya se quedó convulsionando. Muévete, antes que venga la policía, nos eche la culpa de que le hemos matado. Muévete, rápido. ¿Vos le mataste? Rápido, mi cartera, rápido, rápido. Qué lento que eres, muévete. Mi goza, espérate. Mi goza, mi goza, muévete. Mi hijito, rápido, muévete, muévete. Parece que le mataste. ¿Con qué le dice? ¿Qué haces más aquí, ve? Ando llevando mis piedras, ¿no ves que yo siempre ando precavida? Virgen Santísima, oye, vos sí que eres ex... ¿Por qué andas a llevar así las piedras? Ay, mujer precavida, siempre vale por dos. Además, ahí si no te he hecho el machote, no. Entre varones, ahí si no avanzas, te tiemblas, no. ¿Cómo? Así, así se te hace. ¿Cómo? Parece que te salvé. Oye, eres mala, gracia. ¿No viste que yo casi doy mi vida por ti? No viste cómo estaba ahí. Estaba armado. Si no fuera por mí, te vuelves a nacer, vuelves a vivir. Vos eres imprudente, no ves lo que está armado. ¿Cómo vas a hacer esas cosas? Ay, Diosito sudo, ¿qué? Ay, yo te dio con la piedra, yo no tengo nada que ver, yo te dio con la piedra. ¿Por qué es tan violenta, señora? Perdóname, yo sí le dije que no teníamos plata. Cualquiera decía solo eso, no tanta violencia. Chota, ya me dio pedo. Chota, ya me dio. Gracias.